Por favor, mira que... ¡Vamos! ¡Wow! Con corazoncito y todo. Está hecho con mucho amor, chicos. ¡Wow! ¡Qué lindo, eh! Muchas, muchas gracias. ¡Qué rico, Vicky! El corazón para el ganador del piropo. Ahí está. Tuvimos ya... Tuvimos, de hecho, tres ganadores de piropo. ¿Te gustaron los piropos que te echaron o no? Y la mayoría sí me gustó. ¿Sí, no? ¿Ya te habían dicho así cosas tan lindas? Sí, cosas más románticas me han dicho. Ay, perdón. Pero es que también el público es así. Aprovechó y pues así censura y aprovecharon. Dijeron, vámonos. Oye, ¿entonces cómo le ponemos a este platillo? Le tenemos que poner un nombre. Le ponemos Vicky Love. ¡Vicky Love! Oye, metes las pechugas a la Vicky Love, por favor. ¡Qué rico! ¿Quién lo va a probar? ¿Quién lo va a probar? Bueno, que pase por tu control, ¿no? La aprobación del conductor. Yo, yo, yo. Es que voy a andarle dando la banda. Bueno, pero es que el... Le ponemos un poco de salsa, un pedacito de champiñón, todo entero a la boca. A ver. El avioncito. ¡Qué ricura! A ver, ¿puede otro, otro? ¿Otro? Este va a ser el helicóptero, ¿no? Para cambiar de nombre. Ahí va. ¡Qué rico! ¡Un aplauso a Vicky! ¡Qué desaprobado! ¡Qué delicia! Vámonos. Nos hablamos de los chicos. Ahí para que se lo repartan. ¡Qué bonito te quedó, Vicky! Sí, entre todos. ¡Mira! Ahí está para Juli. ¡Qué buena onda, eh! ¡Qué buena onda se armaron! Oye, Vicky, para que ven follow todos ahí, arroba Vicky Turulla. Arroba Vicky Turulla. Sí, déjame agradecer a este look hermoso que me traje hoy. Venga, acá. Este look se lo agradezco de inversa, que siempre me viste. Y el make-up es de Ceci Dreller. La boca bien roja, sensual. ¡Muy lindo! ¡Qué buena onda, eh! ¿Vas a subir las fotos ahí a tu Twitter? Sí, por favor, síganme en el Twitter. Es arroba Vicky Turulla. Soy una fanática de las fotos. Ajá. ¿En Instagram también? Al Instagram, al Instagram. Estaba hablando al Instagram. Subo 100 fotos por día, así que síganme. ¿100 fotos por día? No, 100 fotos no. Me saco 100 y subo una. Eso, eso sí. Eso. Arroba Vicky Turulla también. Arroba Vicky Turulla. En todos lados estoy con Vicky Turulla. Oye, me encantó que vinieras. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. Un placer, me invito y mucho. Una belleza total. Están saliendo los platitos. Un aplauso a Vicky. Salen los platitos allá. Qué rico, qué buena onda se ve, hermanos. Muy bien, ¿eh? Ahí seguimos en vivo, hermanos. Ay, qué buena onda van a comer ustedes, ¿eh? Esta musiquita yo le echaría una Vicky, hermano, ¿eh? Porque se está armando. Me estoy conectando hasta Chile y me voy. Qué ricura, qué ricura. Les va a Vicky en online con Evo Ramos y regresamos. No te vayas que ya tenemos ganadores. Ganadores de Full Escabio. Tenemos ganadores de Genitalica. Y hoy, hoy regalamos dos entradas al Baf Week de parte de Trengea, ¿eh? Venga, en instantes. Les cuento cómo. ¡Vámonos! ¡Vámonos!